Metro Televidente, nos encontramos en el Consejo Municipal de Villalrosario. Un balance que para nosotros ha sido satisfactorio durante el año 2020, donde hemos tratado de manejar bien las finanzas del organismo de tránsito. Le estamos presentando también un plan de acción para el año 2021, donde nos vamos a concentrar, o es un plan ambicioso para concentrar. Y, pues, dentro de todo lo que se pudo haber hecho el año anterior, se adquirieron siete motos nuevas para el organismo de tránsito, que son quienes nos van a ayudar a controlar un poquito más la movilidad y las vías. Bueno, director Cristancho, cuéntenos un poco acerca de las campañas que pretenden realizar referente a la cultura, como le está mencionando, de tránsito por parte de los rosarienses. Bueno, primero que todo, pues, invito también a todas las redes sociales a que nos acompañen a este plan de acción ambicioso en cuanto a la cultura. Vamos a empezar a hacer con todo tipo de actores, tanto conductores como peatones, motociclistas, ciclistas, conductores de buses, conductores de busetas y de taxis, y también conductores de servicio particular. Bueno, hablemos del tema de los comparendos en este municipio de Villalosario. La gente sí está pagando los comparendos y también el tema de la acidentalidad, que Villalosario prácticamente fue uno de los, fue prácticamente el único municipio del norte de Santander donde la acidentalidad el año pasado fue mínima, ¿no? Sí, afortunadamente, pues, hemos estado, digámoslo así, como con mucha suerte en cuanto a la accidentalidad, aunque la cultura de ciudadana aquí no es la mejor. Afortunadamente, el año, el mes pasado, en el área metropolitana, el único municipio que no tuvo ningún accidente fatal fue el municipio de Villalosario. Estuvo en el mes de enero, ¿no? En el mes de enero. Este año, desafortunadamente, ya tuvimos un accidente fatal de una niña, pero sí, en cuanto a la accidentalidad, se nos ha mermado muchísimo en comparación con los años anteriores. Señor director, una pregunta muy importante, y es, ¿este año se van a realizar descuentos en las multas de tránsito y de comparendo? Los descuentos que tenemos autorizados por el gobierno nacional, que es el 50% durante los primeros cinco días, ya no sabemos si nos habrán otras directrices del orden nacional. El año pasado terminamos el 31 de diciembre con descuentos del 50% y el no cobro de los intereses. Entonces, era una muy buena oportunidad para que la gente se pusiera al día en cuanto a las infracciones de tránsito. Bueno, en cuanto a la movilidad aquí en la zona de frontera, sabemos que aquí hay muchos carros venezolanos, que todavía incluso no se han matriculado. ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, en cuanto a los carros que ya no se han matriculado, ya no se pueden matricular, porque ya eso era una ley y que la ley estuvo hasta el 13 de octubre del año anterior. Eso, en cuanto al control que tiene que hacerlo, tiene que hacerles la polfa, porque pues esos ya son vehículos que quedan aquí como si fueran vehículos de contrabando. Entonces, ese control se va a hacer la polfa. Muy seguramente la polfa pues tendrá que hacer algún convenio con los organismos de tránsito para que nosotros tengamos ese control. Muy bien, director. ¿Cómo se están llevando ahorita las campañas, más que todo, porque es un tema bastante relevante aquí, referente a la bioseguridad vial en el municipio de Villalosario? Nosotros durante todo el año pasado, o por lo menos desde que empezó la pandemia, hicimos un grupo que controlaba todo lo que era el asunto de la bioseguridad, tanto en buses, busetas y carros particulares, donde se les invitaba al estanchamiento social, al uso de la máscara y al lavado de manos. Eso se hacía a través de algunos promotores de seguridad vial que nosotros dejamos para que les hiciera este tipo de charlas a las busetas, a los que iban en los buses y a los conductores. ¿Se piensa realizar campañas a nivel educativo que siempre se han implementado por parte de Tránsito Municipal cuando los estudiantes ya regresen a sus colegios? Claro que sí, muy importante. Inclusive en diciembre nosotros con los niños a través de las juntas de acción comunal hicimos algunas capacitaciones o algunas charlas a los niños menores de 10 años, pues ellos influyen mucho en los papás para que cumplan con las normas de tránsito y tan pronto ahora en los colegios muy seguramente vamos a estar presentes en eso y vamos a estar pendientes de hacer las campañas respectivas en cuanto al respeto de las normas de tránsito. Muy bien, una pregunta muy frecuente por parte de los seguidores, tanto de Metro TV como de Diario Suceso, es muchas veces, ¿cuál es el trámite para sacar la licencia, para tener la licencia aquí en Villa Rosario? El trámite es muy sencillo, es donde hay que pagar un QPL, bueno, las licencias de todas maneras por primera vez, por primera vez se hace a través de una escuela de automovilismo. Nosotros como organismo de tránsito lo único que cobramos es el derecho a la licencia de tránsito, pero la mayoría de los trámites se hacen a través de la escuela de automovilismo. Ellos son quienes pues hacen los cursos, hacen el examen médico y ellos son quienes prácticamente autorizan para que ustedes ya han aprendido a conducir y entonces por las notas pueden entrar a la licencia. Doctor Saúl Cristancho, en el 2020 se tiene un balance de lo que ha sido la centralidad y ¿cuáles han sido los accidentes más recurrentes que se registran en el municipio de Villa Rosario? ¿Son de motos, de vehículos, de qué dimensiones, qué modalidades son? Desafortunadamente los accidentes de motos son los que con más frecuencia hay. Pues no digo que con accidentes de vehículos están, no, pero la mayoría de los accidentes son de motorizados. Se va a hacer una implementación en la parte de señalización en algunas calles. Le tomo por lo menos un ejemplo, en la carrera 11 con calle 3ª del sector del barrio San Martín donde precisamente se han ocurrido algunos accidentes y que no tiene semáforización este sector. Nosotros precisamente estamos haciendo unos estudios con el fin de cambiar algunas direcciones de algunas vías. En esas direcciones de vías hay algunos semáforos que muy seguramente vamos a tener que trasladar a otros sitios y a otros sectores para controlar la accidentalidad. Listo, muchísimas gracias, señor director de tránsito, Saúl Cristancho. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Muy amable al doctor Saúl Cristancho, secretario de tránsito del municipio de Villa del Rosario que pasaba a través de Metro TV y de diarios sucesos para que ustedes estén bien informados de todos los acontecimientos y sucesos del área metropolitana. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV oficial. Muy amable al secretario de tránsito municipal y esperamos que sigan trabajando como debe ser por el bienestar de la comunidad de Villa del Rosario y lógicamente de esta zona de frontera. Feliz noche.